¿Verdad es? Son tres puntos que sube del IVA, que a la postre ya voy a analizarlo. Si bien es cierto, en realidad esto es un tema muy político, un tema, entre comillas, de necesidad interna del país. Bueno, yo estoy de acuerdo que busquemos una alternativa. En lugar de dejarnos vacunar, aportemos con el IVA. O sea, pero siempre y cuando vaya al objetivo. Es decir, refuerce a la policía, dote de buenos equipos para que puedan, en realidad, tengamos un efectivo combate a la delincuencia. Es decir, que ese porcentaje que todos los ecuatorianos debemos cumplir, en verdad, aparentemente son tres puntos. Pero en lugar de que me digan, pongo un día de sueldo, un mes de sueldo, etc. Yo pienso que deberíamos hacer conciencia. En esta parte estoy de acuerdo. Lo que sí no, mi estimado Fabián y mis estimados televidentes, es que si se le va a dar otro uso. No nos olvidemos lo que pasó con el terremoto del 2016, donde se subió al 14%, y sin embargo, hasta el día de hoy no están las obras concluidas. Entonces, esa parte nos reniega a los ecuatorianos.